Cuelcaya, el glaciar tropical más extenso del mundo. A sus pies está Pinaya, en el Cusco, el hogar de Luz Marina y Donato, canaderos altoandinos, preocupados porque sus majestuosos glaciares están desapareciendo. 300 kilómetros río abajo se han incrementado las temperaturas. En Santa Teresa, los agricultores de café y granadilla observan los cambios en la tierra que amenazan sus cultivos. En las alturas, a 5.100 metros sobre el nivel del mar, el Estado peruano trabaja de forma articulada con las comunidades. Gracias a esta alianza, Luz Marina y Donato no se rindieron. Construyeron diques rústicos, a base de ichu, tierra y rocas. Así, dieron inicio a la siembra del agua, una técnica ancestral que conserva el deshielo de los glaciares bajo la tierra. Unidos ambos territorios por el río Vilcanota, en Santa Teresa, ahora pueden cosechar el agua acumulada en la zona altoandina y producir cultivos de calidad. El Perú contiene 70% de los glaciares tropicales del mundo. Pero el 40% de su superficie ha desaparecido. El cambio climático es una amenaza, pero también supone una oportunidad. Hoy, todos trabajamos por un Perú en acción frente al cambio climático. El Perú es uno de los 28 puntos altos. Pero el agosto de sus campos, el primer인 traje tras Didnato no se rindió al sticky, todas las hijas quetails bancarias por el otro. El Perú es uno de los 32 puntos altos. Entonces, lo basics al cambio climático con las relaciones, Gracias.